Bueno, está por empezar la travesía de la Constancia Javier inflando la goma Ayer hicieron un recorrido del lugar Un reconocimiento Y se prendió el Fito Fito, ¿cómo te queda el culo? En el asiento ese, boludo Dale Dale, arranca en que yo lo sigo Dale, dale, dale Bueno, arranca Dale Uy, mirá, bajan a los pedos ¿Y qué hago? ¿Te espero? Dale Martín me dijo que iba a bajar muy de plaza Porque no quiere comer las aguas con cascones No, no, no Si, si, están los Si tienen, para el refugio Todas las bicicletas modernas tienen para el refugio Yo, genial ¡Suscríbete al canal!